bueno gentes este es el restaurante tayacán ubicado aquí en la zona costera de acajutla como estamos este es uno de los mercedes de acá nos encontramos en el restaurante tayacán mientras ahorita no tenemos nada que hacer y dándole publicidad al restaurante para que lo vengan a visitar viene nuestra compañera bueno el restaurante cuenta con su piscina sus hamacas una segunda planta adicional es la segunda planta de la zona VIP exclusiva para todos los clientes especiales que los vengan a visitar hermosa vista a la playa de la cauta comida baratísima como pueden observar la mejor comida la van a encontrar acá en nuestra piscina por consumo tenemos la política de la piscina por acá y la vista no se diga pues por acá tenemos la mejor vista de acajutla el mejor restaurante la mejor vista y por acá podemos ver lo que es un poco de la fauna de acajutla bueno y del salvador también este es un pequeño recorrido para que la gente comience a a ver lo que ofrece el restaurante que está acá pues acá está todo por acá tenemos otra vista más panorámica estamos de ese lado para acá pues tenemos acceso también a la parte baja podemos ver el muey de acajutla y tenemos unas medias cabañitas para para picnic acá abajo así que aquí estamos ubicados en avenida final avenida miramar es la última el último restaurante de toda la zona de restaurantes y contamos con la mejor vista de acajutla así es que nos despedimos y este sería el primer vídeo de este canal así es que vamos a seguir haciendo vídeos del acontecer del Tayacán así que pendientes y por favor denle en suscribirse para seguir viendo los vídeos de acajutla acajutla